Fue un error amarte La verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas en mí te olvidaste? Solo fue un momento Me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevo al viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó No tienes sentimientos Fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Fue un error amarte Pero dime dónde encuentro conmigo Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un error amarte Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga Fue un error amarte Fue un error amarte Y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme